Semanas de conocer a la nueva reina del tan esperado certamen de Miss Universo que usted verá por Telemundo el próximo 12 de septiembre. Nos acompaña hoy una de las bellas candidatas latinas desde la isla de Le Encanto. Llega Viviana Ortiz, Miss Puerto Rico, 2011. Un aplauso por favor. Ahí viene la mitad de ella, ahí viene los cuartos, ahí viene completita. Hola. ¿Cómo estás? Todo bien, practicando a escalero. Pásale por acá, por favor. Gracias. Gracias, ya me achaparré, ya me adelanté. Necesito a un curso de Nicole Kidman de repente, pero por favor, pásale. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, bien contenta de estar aquí con ustedes. ¿Contenta? ¿Se te nota? ¿Nerviosa estás? Pues sí, siempre hay unos nervios, pero son nervios que se pueden controlar. Bueno, te voy a poner más nerviosa todavía con esta pregunta. ¿Por qué? Puerto Rico siempre llama la atención para ganarse un Miss Universo, sobre todo últimamente. ¿Eso es una presión extra o es un punto que te da más confianza para saber que puedes ganar? Es una presión extra, definitivamente, porque te sientes en la obligación de hacer todas las cosas a la perfección. Yo soy una persona bien perfeccionista, pero cuando siento muchísimas personas que están esperando que yo dé el máximo de mí, pues me siento un poquito más presionada. ¿Y eso te ayuda o preferirías no sentirlo así? Sí, sí, me gusta sentirlo así porque a pesar de que siento una presión, también tengo en mente que tengo que hacer mejor trabajo y eso es mucho mejor para mí. Bueno, yo siento personalmente, diciéndolo, que ya has empezado a elevar esos niveles de presión porque ya superaste, por llamarlo así, el Miss Puerto Rico. ¿Qué ha cambiado en tu vida desde entonces y qué crees que vaya a cambiar y estés dispuesta a dar de ti si llegas hasta el Miss Universo? Mi vida ha cambiado completamente. No vivo ni en el centro de la isla, pero yo vivo en Puerto Rico, en Corozal, que es un área bien campestre. Yo vivía con mis papás y con mi familia, siempre he estado en casa de mi tía, o en casa de mis papás, en casa de mi primo, mi hermana. Ahora pues tengo mi apartamento completamente solo para mí. Primer infarto de mis papás. Tengo un itinerario que me dan semanalmente, que tengo que cumplir con eso, eso es mi trabajo, y pues tengo que estar bella 24 horas. ¿Y cómo le haces? Bueno, para cumplir tu trabajo sabemos que cumples con los horarios y todos los compromisos, y para estar bella 24 horas, ¿cómo le haces? Bueno, tengo que estar completamente maquillada, tengo que ir para el spa, tengo que hacerme pedicuras, manicuras, el pelo, el make-up, todo el tiempo. ¿Cuántas horas duermes? Nada más por curioso, porque es verdad que quien duerme siempre se mantiene bello, cosa que en este programa nunca sucede, porque todo el día estamos despejándonos de que no dormimos, ¿verdad? Pero, ¿cuántas horas duermes para sentirte además anímicamente bien? Bueno, debería dormir por lo menos 8 horas. Ah, no, yo debería dormir 20, pero ¿cuántas realmente duermes? Pues realmente duermo como 5 horas aproximadamente. Ok. No debería hacerlo, pero sí, lamentablemente. Ok, ¿tienes algún arma secreta, una receta secreta que vayas a aplicar directamente en Brasil, o ya la estás aplicando todas las veces que te va dando éxito? Bueno, una de mis armas secretas, además de la preparación que he tenido, hay veces que cuando yo estoy en el stage, o yo voy a salir al público, o al escenario, lo que sea, yo siempre inhalo paz y exhalo ansiedad. Eso me da muchísima tranquilidad y me ayuda. Inhalas paz y exhalas ansiedad. Exacto. Paz, ansiedad. Voy a anotar. Te ha ayudado muchísimo y se lo recomiendo a todo el mundo que lo haga. ¿Y eso lo aprendiste en el camino o ya lo aplicabas para otras cosas en tu vida? En el camino, en el camino. Ah, muy bien. Dime, definitivamente, dime, ¿qué cosas son las que extrañas y cuáles te estás ya extrañando por anticipado cuando estés en Brasil? De las que si ganas, ni te pregunto porque eso va a ser una locura, pero ¿qué es lo que extrañas? Porque tu vida ya cambió desde que eres Miss Puerto Rico. ¿Qué es lo que más extrañas de esa vida? Ya no se las ha querido con tus papás, con tu familia. ¿Qué otra cosa extrañas de verdad? Obviamente Puerto Rico lo voy a extrañar muchísimo porque en Puerto Rico tú la pasas espectacular en cualquier lugar que tú vayas. Las amistades, a pesar de que tengo un itinerario que es bastante lleno, las amistades como quieras siguen estando ahí. Ese apoyo de ellos todos los días diciéndome, dándome recomendaciones, diciéndome qué hacer, qué no hacer. Yo creo que eso es una de las cosas que voy a extrañar, además de la organización, que obviamente tú sientes que ese apoyo que te dan, te dicen si esto está bien, si esto está mal. Allá en Brasil voy a estar completamente sola. ¿Y en otro idioma? Otro idioma, exactamente. ¿Lo hablas? ¿Hablas un poco de portugués? Me unó mi Ediana. Ya vas a empezar. El sol de Puerto Rico. Mira qué cosa más linda, la niña de Ipanema. ¿Te sabes esa canción, de verdad? Me sé, la canción de Garota de Ipanema. Oye, pues allá vas de gana. Te voy a hacer unas preguntas rapidísimas, por favor. Lo primero que te venga a la mente, en una palabra. Lo primerito, Puerto Rico. Belleza. El coquí. Típico. Alcapurria. Rico. Mis universo. Corona. Tu familia. Amor. Alegría. Ahí me cogiste. Alegría. Ok. Perseverancia. Triunfo. Tu amuleto de la suerte. Mi ángel. Eso es todo. Y la última, el éxito. Mío. ¿Y el fracaso? Tuyo. Ándale. Ya me dejó por... Oye, a mí me dijeron, bueno, me dijeron y además te escuché que cantas muy bien. Sí. ¿Cantas ópera? Mi hermana canta ópera. ¿Hermana canta ópera? Sí. No, no vamos a pedirte a la chica de Ipanema en ópera porque eso sería muy, muy, muy extraño. Pero qué... No, la puedo cantar normal, pero en ópera no creo. Pero qué te gusta a ti, que te la aprendiste, pero qué es lo que te gusta a ti cantar? ¿O por qué aprendiste a ti? Me gusta mucho la música normal, la balada. Ok. Disfruto muchísimo de la balada. Me gusta la quinta estación, Anita Nazario, Camila, música así más o menos suave. Pero tú es el romance. Me encanta la bohemia, yo amo la bohemia. Ok. Caíste en el programa adecuado. Lamentablemente no la vamos a poder tomar a cantar, ¿verdad? Me gusta mucho la bohemia, pero también disfruto de la música como movida, como Lady Gaga y Rihanna y todas esas monjas. Y algo de tu isla encantada que será, por ejemplo, de Mi viejo San Juan, que es lo más conocido. También. ¿Y preciosa? Puede ser, pues mucha presión. ¿Cómo? Un pedacito de esa canción, puede ser. ¿De cuál? De Mi viejo San Juan. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé en mis años de infancia. Mi primera ilusión y mis cuidas de amor son recuerdos en el alma. Qué bonito. Muchísimas gracias. Esta es tu casa, bienvenida. Mucha suerte. Puerto Rico, tienen que estar atentos allá justamente para apoyar a su belleza, que es de todos los latinos. Y nosotros seguimos aquí en Levántate, no se muevan, que a lo mejor la convenzo que me cante algo, pero en cortina.